Mi viaje a Las Vegas ha sido una experiencia extraordinaria, pero principalmente mi visita a Sphere, que es una arena de música y entretenimiento en Paradise, Nevada, Estados Unidos. Y mide 112 metros de alto y costó nada más y nada menos que 2.3 millones de dólares. En su interior cuentan con alta tecnología. Tienen 5 robots humanoides de nombre Aura. Los cuales en todo momento interactúan con el público. Las instalaciones son de alta calidad. El auditorio tiene una capacidad de 18.600 personas. Y las proyecciones tienen capacidades inmersivas de video y audio, que incluye una pantalla LED interior envolvente de resolución de 16K, altavoces con tecnologías de formación de haces y síntesis de campo de ondas y efectos 4D. El documental que yo visualicé se llama Postcard from Earth, es un retrato de nuestro planeta, reimaginado como una experiencia de ciencia ficción. Por lo que la película lleva al público a un viaje que abarca los 7 continentes y se adentra en el océano, en lo alto de las montañas o en el ojo de una tormenta y hasta en el espacio. Y esta obra maestra fue creada por Darren Aronofsky, por lo que yo por supuesto lo recomiendo. Los precios inician desde los 69 dólares y llegan hasta los 249 dólares, más o menos 5 mil pesos por la entrada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!